Si ustedes estuvieran viendo lo que nosotros estamos viendo. Está bien, Rosamela, tranquila. Yo lo pongo ahí y le damos a nosotros. Imagínate tú. ¿Y ahora qué pasó? Rosamela tiene que irse, dice. ¡Yee! ¡Qué bueno! No, pero no importa. Yo te pongo el contenido. No te preocupes, yo tengo tu material y aquí lo vamos a debatir más o menos como tiene que ser la cosa. De verdad que el trabajo que hice funcionó. No, maile tremenda rueda. Estaba bien, me cae mal. Hablando de folclor, caballero, le han serruchado y se inventó. Empieza a Rosamelano. A Rosamelano, no, Rosamela. Vale, cambia el nombre. ¡A Rosamela! ¿O no salió jugando para allá? Pero bueno, vamos a poner de todas maneras su contenido porque la pobre, después que lo produjo y se esforzó. Vamos a tomar pitina, pitina. Ustedes la oyen por el micrófono, pero yo le tengo la risa a ella, la tengo aquí, mira. No puedo, no puedo. Una roballita. Vamos a quedar bien con nuestra amiga porque ella es parte de este show. Dime que eso es gotera, lo que tienes debajo de la silla. Dime que eso es una gotera. Se está meando, ¿no? Dios mío. Qué relajo, caballero. Aquí no puedo hablar con Fabio porque te serruchan. Aquí te acabas. No, mira, ella es la risa con todo esa. Mira, mira, la risa con todo y todo, mira. Sí, ella viene completa. ¿Qué es esto? Vamos a entrar en la farándula. Rosamela tuvo que irse. De momento, estaba aquí en el estudio. Juani, por favor, enfócame. Ay, me duele esto. Juani, Juani, a mí, a mí. No pongo a los dos huevos, estoy riéndose. Mira cómo lloró. Rosamela se tuvo que ir corriendo después de estar ahí. Esto se ha vuelto un relajo. No, Juchi, ¿verdad? Juchi, si quieres oírme de eso, no te oigo. Espérate. Mira, ponme en cámara, Juani, mira. Literalmente, señores, estoy llorando. Mira, yo tengo el reloj alante de mí. Llevamos desde las 7 y 25 riendo. Bueno, el tema es que Rosamela ya estaba aquí lista para salir. Parece que le entró una llamada importante con tu voz que dice porque ella tiene... ¿No tuvo que ir para la peluquería? No.